A continuación, les presento los hechos más importantes que han ocurrido aquí en la región en las últimas horas. Todo esto y más en nuestro clip informativo de hoy martes 31 de agosto. Un juez de control de garantías libró orden de captura contra Neider Olaya Fuentes por los delitos de secuestro simple, tortura y acceso carnal violento agravado, señalado por su excompañera sentimental, una joven de 18 años, de golpearla, violarla y afeitarle la cabeza, cejas y sus partes íntimas delante de su hija de 3 años, en hechos ocurridos en el corregimiento de la Loma de Calenturas, jurisdicción del paso Cesar. Ante un juez con funciones de control de garantías, se adelanta la audiencia de disputación de cargos y medidas de aseguramiento por el delito de fraude procesal contra el cabildo gobernador del pueblo arruaco, Salwa Huico Torres. Al procesado, lo acusan de actos de corrupción y malos manejos, desde que se posesionó en dicho cargo. A 24 años de prisión, fueron condenados dos venezolanos hallados responsables por la muerte del médico Walfrán Suárez, en hechos registrados el pasado 17 de septiembre de 2019, en el barrio San Joaquín de Valledupar. Según la versión oficial, sucedió que los extranjeros ingresaron hasta su vivienda con el fin de hurtar algunas de sus pertenencias. El galeno forcejeó con ellos y fue golpeado y asfixiado hasta morir. Los delincuentes fueron condenados por los delitos de homicidio en concurso heterogéneo, con hurto calificado agravado en calidad de tentativa. El paso de una onda tropical es la causa de las lluvias que se han registrado últimamente aquí en el departamento del Cesar y la región Caribe. En municipios como Codasi y Pelaya, se han registrado inundaciones en varios sectores. El Cesar hace parte de los departamentos donde regirá la circuncrición especial transitoria de paz, que permitirá la llegada a la Cámara de Representantes de 16 nuevos miembros a nivel nacional para los periodos 2022-2026 y 2026-2030. A estas curules podrán aspirar personas que sean reconocidas como víctimas del conflicto armado. Dos personas resultaron heridas luego de un incendio registrado la mañana de este martes al interior de un consultorio odontológico aquí en Valledupar. Donde al parecer por manipulamiento iban a hacer un trabajo de pintura y accidentalmente un muchacho accionó una mechera y con los gases acumulados que había en el lugar se produjo un incendio. Olmedo Alberto Polo, sindicado de atentar contra la vida del abogado Germán Enrique Chinchilla el pasado 8 de agosto en el barrio Álamos de Valledupar, fue enviado a prisión por los delitos de homicidio agravado en calidad de tentativa, fabricación, tráfico y portes de armas de fuego. Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fallado en el municipio de Bosconia. Según las primeras versiones podría tratarse de Isidro Martínez, quien salió de su vivienda hace una semana y se encuentra desaparecido. El cuerpo fue llevado hasta Medicina Legal, donde adelantan la plena identificación del cadáver y las causas de su muerte. ¡Gracias!